Lo vamos a saludar, ¿sí? A Juan Buteler, encargado del Polideportivo de Belgrano, pero además con el tema de todo esto de la escuela de verano, del predio. Bueno, para que hable un poquito, para que nos clarifique un poco, le clarifique al socio lo que va a hacer con esta pandemia, con protocolo mediante, cómo se va a implementar. Así que lo estamos saludando. Juan, ¿cómo te va? Pablo y Matías, te saludamos. Hola Pablo, hola Matías, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, ¿se va a alargar la temporada de verano? ¿La escuela de verano y también el socio va a poder ir al predio allá en Saldán? Y estamos en este momento, Pablo, en la espera de la confirmación de los protocolos para alargar, digamos, la difusión y la temporada de verano particularmente. Estamos trabajando ya diseñando el propio, sí, protocolo propio, las herramientas con las que vamos a disponer para recibir a la masa societaria y a los interesados por la espera de verano, pero bueno, dependemos mucho de lo que disponga el centro de operaciones de emergencia, obviamente. ¿Ustedes ya han cursado todo el tema con protocolos y todo cómo se va, cómo se puede desarrollar para que sea aprobado? Tenemos un burrado, un elemento ya organizado, pero tenemos que hacerlo en lo que el COE disponga. Por si hay alguna modificación, no hay algo distinto a lo que nosotros propongamos, pero medianamente ya estamos tomando previsiones para el caso. Está bien, está bien, está bien. Seguramente ya han recibido más de una consulta, ¿no?, del socio de Baglano con respecto a esto. Totalmente. La semana pasada alargamos una preinscripción para medianamente ir viendo la cantidad de gente que va a sumarse, la cantidad de niños con los que vamos a disponer para la escuela de verano particularmente, y bueno, la verdad que la respuesta ha sido muy buena y a toda esa gente que se está sumando, que está escuchando el radio en este momento, queremos transmitirle cierta tranquilidad, que siempre vamos a trabajar pregonando el cuidado de la salud, obteniendo el momento que estamos viviendo, pero queremos brindarle la contención que podemos desde la institución, desde la escuela de verano, como elemento formador dentro de la estructura deportiva con la que trabajamos. Bien, y ya de hace un tiempito ya están las actividades con protocolo mediante como la de las escuelas de fútbol, el fútbol femenino, bueno, de hecho el domingo hay un lindo partido frente al Atlético Tucumán con el fútbol femenino, Juan, ¿no? Exactamente, exactamente. Por suerte se habilitaron cierto protocolo que en cierta manera nos costó muchísimo hasta el final, porque por ahí hay cierta monotonia en la manera de trabajar, recién en último tiempo, en las últimas dos, tres semanas logramos, bueno, que no sé, logró que el COE habilitara distintas formas de trabajo que plantearon las distintas asociaciones que regulan las diferentes actividades y bueno, hemos cambiado un poquito, pero bueno, fue un poco improvisar y redescubrir nuevas formas de trabajar para los profes, para los encargos de cada espacio deportivo esto que nos puso la pandemia adelante, que es todo el trabajo sin contacto del cuerpo en el deporte que el roce es muy habitual, en el caso del handball, el bache, uno no se imagina cómo practicarlo sin que haya contacto y bueno, por ahí eso fue lo que nos puso al frente la pandemia y nos llevó a desafiarnos en la forma de enseñar el deporte en sí. Bien, Mati, ¿alguna pregunta para Juan? Sí, justo le quería preguntar, ¿hay alguna actividad que directamente ustedes ya digan que esto no lo vamos a poder hacer por situaciones de protocolo, por situaciones de evitar contagios o está todo habilitado para poder usar los levantadores, la pileta, fútbol, ¿está todo bien con las medidas necesarias? Sí, pero todavía, Mati, en ese aspecto no hay un protocolo para lo que es el uso del predio social como tal, con la finalidad que cumple dicho predio, todavía el COE no se ha expresado con respecto a eso, que esperamos que en el transcurso de la semana próxima más tarde tengamos las definiciones pertinentes al caso. Desde la Cámara de Natatorio de Córdoba, que es un ente que regula todo lo que es los clubes con pileta, las escuelas de verano, bueno, ya tienen un paso muy importante con respecto al tema del protocolo avanzado, que han ganado terreno en ese aspecto, pero bueno, falta la confirmación oficial del COE, que es quien nos va a permitir abrir una vez por todas el predio y, bueno, iniciar la captación definitiva para la escuela de verano. Bien, bien, bueno, ojalá que se pueda, se lo habiliten rápidamente para darle la posibilidad al socio de ir, sobre todo a la escuela de verano, y sobre todo después, porque los fines de semana, cuando está bastante tórrida la jornada, sabemos que ha tenido un crecimiento exponencial muy bueno lo del predio, que el socio se ha volcado a las instalaciones, así que, y hoy, este año ha sido totalmente atípico, Juan, pero ojalá también se pueda, seguro con turnos mediantes, seguro con distanciamiento y todo, pero que también la gente pueda aprovechar el predio que también le hace al socio y que, bueno, y que a ustedes también lo debe llenar de orgullo, ¿no? Totalmente, Pablo, la verdad que el predio, el último verano, el último año, digamos, el socio lo hacía propio del predio, hizo parte del mundo de ahí grano el predio social, y lo ha disfrutado de la mejor manera desde el último tiempo de calor que tuvimos en el 2020, y bueno, no queremos dejar de ver esa posibilidad al socio de tener acceso a un lugar que es sudo, prácticamente, y salir de todo el proyecto que merece ese hermoso predio que tenemos. Juan, muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto y cuando seguramente tengas o tengan alguna confirmación, también te estaremos molestando para que la gente que escuche el programa y todo el socio lo pueda recibir y se pueda volcar para las inscripciones y para disfrutar el predio. Así que muchísimas gracias por este ratito. Por favor, Pablo, ninguna molestia y encanto de poder comunicarle al pueblo pirata sobre las buenas nuevas que podamos traerles para la institución.